Estaba en el fondo del vestuario una agroberación del jugador en mano, que iba en mano que venía, algunos pequeños insultos. Llego yo, llego yo, y me metí en el medio, y todos lo saben que fue el colombiano, el quilombo. Le hemos dicho, no te hagas echar, te van a buscar, porque ya venía de un quilombo, hubiéramos jugado Mar de Plata con Milito, que le había hecho un gol, y le pegó un pelotazo en el culo al Gaby Milito. ¿Entendés? Ya había bronca con Independiente con él. Va, hace el gol, vamos ganando una cero, se hace echar, se hace echar, se agarró con el referí, con pesota. No sé qué le habrá dicho hasta el día de hoy, no sé lo que le dijo. Lo he hecho hoy, perdimos el partido. Vos lo querías matar. Yo lo quería matar. Bueno, entonces, aparte que le habíamos dicho, mirá que te va a buscar para hacerte echar. No, quédese tranquilo, profesor. No, profe, quédese tranquilo. Y después se agarró con el arquero, con el número uno, con nuestro capitán. Y bueno, ahí vi la pelea, creo de izquierda, en directo, uno, dos, y dos. Ah, estilo, había estilo. Sí, nadie se metía a separar, hasta que me metí yo. Y yo seguí a último. Ah, porque generalmente cuando hay pelea, enseguida se separa. No, ya seguí. O sea, si no se separaran porque ganaba Zaja la pelea. Sí, seguro. Ah, porque el gran teléfono que sí iba ganando Teo, así se metía a separar. Pero ¿cómo va a ganar Teo así con Zaja? No, no, iba al frente, lindo físico, tenés a Mike Tyson, chiquito, ¿eh? Sí, chiquito. Buena espalda. Y buena técnica. Están chiquitos. Y entonces... Acaba bien el 1-2. Bueno, me meto yo en el medio, que el quilombo, va, va, se termino esto que yo. Y ahí se agregaron algunos jugadores, y el cuerpo técnico, el paradeo. Cuando calma un momento, se calma, vuelvo para atrás, trepaso, y arranca otra vez el colombiano Teo. Pero vos, hijo, otra vez la pelea, y saca una máquina, tenía un... Un... ¿cómo se llama? Loque. Los pibes. ¿Botinero? El, no, la, 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 la... El loque. El loque. La mochila. La mochila. La mochila. La mochila. Mete la mano en la mochila. Y saca... Pará, pará, ¿es eso, Rococo, lo que se ve? No, no, ahí justo se va. No, no, ahí se va en el taxi. Después se va en un taxi. Con todo el grupo. Lo subió en el micro, no. Bueno, mete la mano en la mochila. Ahí está, mirá, ahí está una matraca, la tengo yo, mirá, mirá. Ahí tengo. ¿La ves? Estaba gordo el chancho, pero no, amigo... Qué pelón. Y la matraca. Saca el fierro, saca un fierro, que yo hasta el día de hoy, no sé si es verdad o mentira, pero yo me quedé adelante y me tiró un tiro, me rompen el mate. Claro. Bueno, me la jugué, me quedé adelante de la máquina, del fierro. Puteando que va a tirar, que va a matar a todos, todas las cosas. ¿Qué fue? La verdad que fue un momento muy difícil. Yo creo que fue el momento, vamos a haber pasado un momento difícil también. ¿Pero adentro de los vestuarios? Adentro de los vestuarios no comencé nunca. ¿Cómo nunca? Pelea, mira. ¿Y cómo se reduce? ¿Cómo se reduce? Entra la cara. ¿Cómo? Ya la denuncia fue a un directivo, no sé, yo no vi. Entró toda la cara, lo fueron, lo cazaron, se sacaron el fierro, qué sé yo, se lo llevaron, porque él ya había sido expulsado en el primer tiempo, entonces estaba bañado, estaba para irse. Y bueno, y terminaba la anécdota con esta que se fue en taxi y no subió más. Y yo obviamente renuncié porque nunca me pasó una cosa así. Parte de culpa tengo que tener también, aunque sea así. ¿Por qué? Sí, porque se me lo hace, quiere decirme falta no el respeto. A mí no me falta el respeto, nunca, si me falta el respeto, te rascan. O sea, vos consideraste que esa pelea, ese nivel de pelea... No totalmente, no totalmente, claro. No totalmente. Totalmente, fue porque Zájala me había dicho lo mismo que yo, no te hagas echar todos los compañeros, te van a buscar, no te hagas echar porque era la carta triunfo. O sea, lo que cambió, lo que fue distinto... Después de auche, se entró y vino este, estaba para él. Lo que fue distinto, Coco, fue el arma, porque una pelea tampoco te va a... es una falta de respeto, sí. Y bueno, pero tipo, yo creo que algo nos toca, viste. Claro, si no haces otra cosa, Coco, estando vos y es como tal jefe y no agarramos a piña... Nunca, nunca me había pasado.